¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y marro ¡Suscríbete al canal! Sueños de niñez, convertirle alguna vez un gran gol a la vida Y encontrar una salida Tan solo una ilusión al destino doblego Y los sueños de un niño que en crack se convirtió Sueños de niñez, sueños de niñez y changas del barrio Cara sucia, sudor y barro Yo no entiendo de rutina ni de trajes de oficina No quiero una vida normal, yo me engancho con cualquiera en esta eterna primavera Jamás la voy a abandonar Se me acusa de no ser confiable, se me ocurre pensar que se puede cambiar Que podemos volver a empezar No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión Para los graduados Que no olvidan de estar... Y aunque duermo poco Sueño cada noche como... No comprendo tu estructura, pero extraño tu cintura Hay cosas que no voy a olvidar Me obsesiona toda hora... El tiempo de descansar Que pasen unas lindas vacaciones Pástenen unas semanas, disfruten Las vacaciones en colegio, descansamos acá en el fútbol Cuando volvemos hablamos de este partido De todo lo que pasó y de todo lo que va a venir ¿Se aclaró? Buenas vacaciones ¡Vamos juntos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! El segundo tiempo, la mitad, no sé menos Pero bueno, por lo menos... ...sale un canal y... Que no olvidan de esta pasión Y si el destino nos cruzó Tal vez sea lo mejor Y aunque duermo poco Sueño cada noche como... Y aunque duermo poco Sueño cada noche como... Y aunque duermo poco Sueño cada noche como... y aunque duermo poco sueño cada noche en tu amor y aunque duermo poco sueño cada noche en tu amor jugamos mejor que ellos ganamos como 6 a 1 como no, ganamos ¡Vamos! ¡Vamos!